Soy Verónica Olitas, médico del deporte, y soy parte del equipo de Detrás de los Campeones de Fred Villalobos. Con Fred siempre hemos tenido esa relación médico-paciente, de apoyo, de siempre darle la mano cuando él nos ha necesitado. Yo aprovecho mucho cada vez que estoy frente a Fred en la consulta, de tratar de explicarle todo, incluso cómo pueden ser las lesiones, la génesis de la lesión, y creería que eso es lo que más puede valorar él. Mi doctora Verónica Olitas ha sido literalmente mi doctora de cabecera acá en lo que es Virena, desde que he comenzado la disciplina del parayudo. Ella ha visto cómo ha estado mi desenvolvimiento desde un punto de vista médico, y me ayuda mucho. Él no deja de venir todas las mañanas, de entrenar todos los días, sin importar por ahí cualquier problema que pueda tener. Y es muy característico verlo a Fred en los entrenamientos, y yo creo que eso habla muy bien de él. O sea, tiene varios años en esto, y por ahí ha tenido buenas rachas, por ahí ha tenido malas rachas, pero él siempre está ahí. Y siempre trata de meterle ese profesionalismo, de tener ese apoyo de profesionales para él beneficiarse también. Sé que la doctora Verónica ha sido mi apoyo incondicional, y espero que lo siga haciendo.